Yo creo que es que Cataluña lo tiene todo para poder dar un salto cualitativo espectacular en este campo. Y tiene razón que siendo como ha sido una comunidad autónoma, un parlamento que respaldó por práctica unanimidad, si no unanimidad completa, la ley de cambio climático, contando con una sociedad y con los ciudadanos que les gusta pensar en el futuro y además siendo cuna de un sindicalismo constructivo, por tanto en el ámbito de la industria, en el ámbito del campo, en el ámbito de la innovación, mirando al mar. Tiene tantísimo por hacer y por aportar y sin embargo se ha quedado parada. Yo creo que se ha quedado parada, es una de las zonas donde menos nueva capacidad instalada, renovable ha habido en los últimos años, donde hay más vocación en el ámbito universitario y en la investigación en muchos de estos frentes y no se ha traducido en la misma medida en las políticas concretas. Y sí me parece que todo esto lo que esconde es algo que está por descubrir y descorchar y es las ganas en general de la sociedad catalana de avanzar mucho en esta dirección. Y señalabas la industria. La industria yo creo que es efectivamente un sector clave, determinante y esta transformación ecológica es un gran vector de modernización, de viabilidad y de rentabilidad de medio y largo plazo y exige formación, innovación. La industria del automóvil que es tan emblemática y tan importante y sabe que tiene que pasar por un proceso de modernización muy notable para adecuarse a las demandas que evolucionan de los valores de los usuarios finales y la calidad del aire y demás, pero también a las oportunidades de trabajar de un modo mucho más eficiente con mucho menos riesgo ambiental, con mucho menos coste.